El periodista ecuatoriano está contento con el logro de su equipo legal que obtuvo que la segunda sala penal del Guayas diera paso al recurso de hecho en su contra hacia la Corte Nacional de Justicia, cuyo traslado implica momentáneamente una suspensión de la ejecución del pedido de tres años de cárcel y pago de 40 millones de dólares para indignizar al presidente de su país, Rafael Correa. Es un triunfo que han logrado mis abogados, se ve que son buenos abogados que encontraron la brecha para romper la cadena correísta que tiene atada la justicia ecuatoriana, pero hay que ser realista, es decir, lo que gano es un poco de tiempo, habrá una nueva instancia, vamos a un nuevo debate jurídico, pero la justicia está en estado de excepción, es un decreto del presidente de la república, lo que quiere decir que no hay garantías constitucionales en la justicia y por tanto yo me temo que la sentencia definitiva ratificará lo que ya se ha dicho hasta este momento. El periodista y ex editor de opinión del disidente diario El Universo, Emilio Palacio, aseguró en exclusiva a La Voz de América que los mismos jueces están reconociendo que la justicia en Ecuador la maneja, según el propio Palacio, el presidente Correa. Lo que impera en el Ecuador ya no es la ley, los artículos de la constitución, los artículos del código penal, sino el que dirán. Y como la opinión pública internacional me ha apoyado y la opinión pública ecuatoriana está conmigo, entonces los jueces en un gesto magnánimo para que no digan que la justicia está controlada por Correa, es decir, para que no digan la verdad, me hacen esta pequeña concesión. Es una demostración de la manera en que se está tratando la justicia en el país. Palacio asegura que no regresará a su país mientras gobierne Rafael Correa, e incluso asegura que el mandatario ecuatoriano no le perdonará las denuncias que sobre su persona ha hecho, relacionándolo con las revueltas ocurridas en Ecuador en septiembre del 2010. Él necesita poner un precedente, poner un ejemplo de destruir al periodista que ha denunciado los asesinatos que él cometió el 30 de septiembre, y eso no lo puede perdonar. Aquí en su residencia de Coral Gables, el periodista Emilio Palacio asegura que está preparando un programa de media hora que será financiado por organizaciones no gubernamentales, donde según él seguirá fundamentando las denuncias de corrupción y asesinato en los que está involucrado el presidente Rafael Correa. Desde Coral Gables, en la Florida, Alejandro Marcano, para La Voz de América.